Con presencia del secretario de Educación, Saúl Ló Mosquera, estudiantes, profesores y padres de familia, se hizo entrega de la infraestructura educativa en la gestión que se venía trabajando con el alcalde de Quibdot, Isaías Chalá, invitando al cuidado de la misma. Hoy desde acá del corregimiento del barranco, queremos aprovechar, aquí que están los niños y niñas, que están también los padres de familia, está aquí nuestro director rural, el profesor Beltrán. Hoy queremos en primer lugar agradecer a Dios por esta hermosa oportunidad que nos da de venir hoy a inaugurar esta importante infraestructura educativa. Aquí nos queda una responsabilidad muy grande de los padres de familia, asumir al unísono con cada uno de los niños el cuidado de la misma. Esto es una gestión que adelantó nuestro alcalde Isaías Chalá hace mucho rato, que se ha venido trabajando, y desde la apuesta que él ha hecho como maestro, como educador, ha tenido claro que hay que apostarle con mucha firmeza a mejorar las infraestructuras educativas. Y desde ahí hemos iniciado en diferentes sectores a invertir significativamente para mejorar estos espacios, estos escenarios, para que los niños y niñas estén en las mejores condiciones. Entonces, no nos queda más sino decirles a ustedes que tenemos la responsabilidad, con el acompañamiento del director, poder hacer todo el mantenimiento de la misma para que le demos sostenibilidad. Hoy es una de las infraestructuras educativas que tienen mejores condiciones en Quildó. El rector de la institución agradeció la entrega, ya que no contaban con un colegio adecuado para que los estudiantes recibieran sus respectivas clases. A nombre de esta hermosa comunidad del barranco, damos mil gracias al señor alcalde Isaías Chalá Ibargüen, quien en su titánica accionar pudo colaborarnos para la edificación de esta escuela. En medio de tantas dificultades como la lluvia, los aguaceros, el mal tiempo y todo eso, aquí estuvo con nosotros luchando por levantar la calidad de nuestros educandos. Tenemos referente de que sintió la necesidad de hacer esta escuela acá, debido a que en la escuela que estábamos teníamos dificultad, dificultad como cuáles, las lluvias constantes generaban la crecida de los ríos y al generar la crecida de los ríos, nos veíamos abocados a que muchas veces los educandos estaban en su salón de clase y tocaba suspender las clases. Otras veces las goteras hacían que se detuviera el proceso de enseñanza-aprendice porque iniciaban a caer las goteras y había que movilizarlo de un lugar a otro y eso generaba cierta desconcentración. Ante tal llamado de inclemencia, de dificultades, se tomó la idea de luchar para que se consiguiera una mejor aula. Hoy en día tenemos una aula muy bien dotada. Es una aula que está preparada para que así llueva, no tengamos problemas de gotera, para que así existan inundaciones en nuestro lugar de trabajo, también podemos venir a trabajar. Quiere decir que no es un óbice o motivo de suspender las labores académicas porque está lloviendo fuerte o porque está inundado el lugar de trabajo. Igual aquí en Canovista se puede llegar y continuar con los quehaceres educativos. Hizo un balance de todas las dotaciones con que cuenta esta institución. Esta escuela está dotada de muchísimas cosas. Tenemos un sistema de energía solar, el cual tiene 36 paneles solares. Cada panel solar tiene 140 vatios. Esto nos viene dando algo así como 5,040 vatios, apto para lo que se necesita en la escuela. En la escuela es una energía inagotable, es una energía libre de contaminaciones, es una energía que no genera ruido. Y además con esa energía nos pueden funcionar los televisores, los decodificadores, los televisores, los computadores. Además nos pueden funcionar las tables, la nevera y todas estas cosas, los ventiladores y los elementos de sonido. Para los discapacitados tenemos una rampa especial. Esa rampa especial pueden subir por ahí sin concomodidad. Además hay una unidad sanitaria para ellos, la cual tiene una dimensión de 6 metros cuadrados. Y los educandos tienen dos sanitarios, dos tazas sanitarias. Y el espacio para eso es de cada una, es de 3.6 metros cuadrados, en donde ellos pueden estar cómodamente. Además de eso, tenemos una cocina integral, donde se puede ubicar la nevera y se pueden ubicar las otras cosas. También se tiene el sistema de agua potable, mediante un sistema que potabiliza el agua que está apta para el consumo humano. También tenemos una planta que permite el buen manejo de los desechos, de los residuos. Esa planta se llama la petar. Además, en esta escuela, en los dos salones para clase, que cada uno tiene 50 metros cuadrados, es cómodo, tiene buena ventilación, está dotado de todo lo necesario, que esto igual va a permitir fortalecer el quehacer educativo. Rector, estudiantes y profesores se comprometieron en el cuidado y el buen manejo del área educativa, recalcando que la institución es de todos y para todos.